... Me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana hermosa para dar inicio a la sesión de instalación de la Comisión de Edilicia de Atención a la Cuentud. Sabemos que los jóvenes toman un punto importante para una acción de expulsión a la sociedad que son los que construyen en su toma de decisiones. Entonces voy a iniciar con la orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Y voy a nombrar a la ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. El número uno completo. Entonces otra vez voy a acordar. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia de Atención a la Cuentud a cargo del presidente municipal. Punto número cuatro, ciudadana Marielena Reana Gutiérrez. Punto número cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana Marielena Reana Gutiérrez. Punto número cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana Marielena Reana Gutiérrez. Presidenta de la Comisión. Otra vez, bienvenido a todos. Punto número cinco, designación de integrantes que se desempeñará como secretario redactor de la comisión que nos ocupa. Punto número seis, presentación de la guerra de institución. El Instituto Municipal de Atención a la Cuentud, la ciudadana Ángela Marielena Giménez Martínez. Punto número siete, punto dos, barato. Punto número ocho, casura. Entonces ahora, en momento de votación, se está de acuerdo con la orden de señal. Punto número cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana Marielena Gutiérrez. Antonio Becerra González y tenemos como invitada a Ángela, Ángela Margarita Giménez, presentada. Muy bien, entonces tenemos asistencia total, cien por ciento de asistencia. Somos seis, siete y estamos siete. ¿Se aprueba? ¿Es así? ¿Aprobado? ¿Es así? ¿Aprobado? ¿Es así? ¿Aprobado? ¿Es así? ¿Aprobado? ¿Es así? ¿Aquí la ley se trata para pisar? Va a ser el mensaje de la instalación de la Comisión de Edilicia de Atención a la Producción, a cargo de la Presidenta Municipal, Marielena Giménez Martínez. Buenos días, soy ya la licenciada del Carmen, se encargó de dar todos los pormenores de lo que va a ser esta comisión. Entonces, a todos bienvenidos. Y siendo las once por diez minutos, se da con instalada la Comisión de Edilicia de la Atención a la Producción. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ya se hizo la inauguración, ahora sí, otra vez, bienvenidos todos. Yo creo que es un tema muy importante en la juventud. Es donde está el mayor número de accidentes, problemas sociales, situaciones de riesgo, toma de decisiones, futuros presidentes. O sea, es importante, es como un denominador de nuestro trabajo social, ¿verdad? Todas las áreas son importantes, pero yo lo digo por la responsabilidad que voy a llevar en esta comisión. Y gracias por estar, porque sé que ustedes son personas que siempre han estado a favor, con muchas opciones, con muchas propuestas, y sobre todo con un trabajo ya dentro de los jóvenes. Entonces, pasamos al número cinco, que para nombrar a un secretario redactor de esta comisión, si alguien tiene alguna idea de hacerlo. ¿Pueden? Muy bien, gracias. Queda la ciudadana Miriam González, como secretario redactor de esta comisión. Sí, aquí está el acta para los correspondientes. Y, esto va a ser la presentación oficial de la licenciada de la institución, pero es Ángela Trabajita Quimino Martínez. Bienvenida, Trabajita. Tienes una laboral muy fuerte, no sé, y llena mucho contacto. Número siete, ¿cuáles? Si alguien tiene algo que te convierta. No, yo estoy ahorita solamente, bueno, a la licenciada de estar viviendo como los problemas más grandes que existen en la juventud, y ya trabajo un poquito que se base con las demás dependencias y con la licenciada también. Yo también quiero comentar que la visión es trabajar de dos formas. Una es que los jóvenes se involucren, sean activos sociales, y la otra es atender los problemas de la juventud, porque muchas veces nos quedamos en atender problemas, pero hay que activarlos, que ellos sean parte de soluciones, y buscar jóvenes en cada lugar, en cada comunidad, para que atiendan también las necesidades de sus comunidades. O sea, darles voz, darles fuerza, y darles esa identidad, esa aplicación, para que ellos, o sea, que les corresponde, que un joven cuando es tomado cuenta, cuando es integrante, cuando es encauzado, yo creo que tenemos voluntad para trabajar. ¿Alguien más? Yo. Sí, Ángela, con mucho gusto, pues me da gusto que tomes las clientas de este instituto municipal tan importante, que es el de la juventud, me queda claro que tienes el potencial, primero, porque eres una joven, y me imagino que en ese tenor podrás entender de mejor manera a tus compañeros, que son jóvenes. Decirte que aquí enfocamos mucho, si bien el centro, que es el que dice mi compañero, la presidenta de la comisión, Luz del Carmen, que aquí está el potencial, aquí están los futuros regidores, los futuros diputados, y que no solamente en el tema de política, que también podemos tener emprendedores, gente que haga iniciativas privadas, y decirte, pues, que aquí tienes lo que necesites, con mucho gusto que necesites, y ahora voy muchas felicidades. Gracias. Pues sí, felicidades a la presidenta de la comisión, a la señora Paola, a la señora Paola, tenemos que trabajar mucho con los jóvenes, hacerles conciencia de lo importante que es que si no no creen los valores familiares, sobre todo, y que sepan que la célula familiar no se fortalece, los valores, los principios, y sobre todo a los familiares, y una familia mujer, es una familia sana. Entonces, yo creo que aquí tenemos que trabajar desde la célula familiar con los jóvenes, que no se despreinan, que no sientan que son únicos, y todos somos únicos, y todos, que no necesitamos todos de todos. Soy mi hija de la comisión, y estamos para trabajar y apoyarte, sobre todo, fortalecer un buen trabajo, para que el municipio, para que el programa de toda la comunidad, refleje esa unión de juventud y de valencia de los niños. Gracias. 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 Pues gracias, regidoras, por su apoyo. Yo sé que vamos a trabajar muy bien porque todos sabemos lo que es el coro, y ya lo vivimos, sabemos lo que se puede potencializar, sabemos lo que se puede proyectar. Muchas gracias a todos, y sin más, damos la clausura que es el a las 11.16 le invitamos por clausura a las 11.16 de esta turística gracias